hola chicos como están y bienvenidos y esta vez ya venimos con las cartas de finais al freddy son golden freddy y a puppet y ballon board finais al freddy no se estas cartas son repirateadas hay más chica pero aquí dice chica versión 1 y preguntan a mi hermano que hay para la cena pipette te poupette finais al freddy con otra carta pirateada baloons no tengo porque pero se llama ballon boy ballon boy y puppet toy freddy más rápido déjame finais al freddy the puppet finais al freddy's toy freddy chica versión 1 toy chica golden freddy puppet popetti ballon boy toy chica chica versión 1 y bonnie pero es de spin trap foxy chica versión 1 popetti ballon boy golden freddy finais al freddy's golden freddy toy chica toy chica toy chica y toy golden freddy toy chica 2 toy chica 2 toy chica 2 toy chica 2 toy chica y poupette y golden freddy la caja 1 toy chica 2 toy chica 3 toy chica 1 toy chica 8 Gracias.